Hola a todos, bienvenidos al canal de nuevo. En esta ocasión vamos a abrir este disco, cuádruple disco CD de Link's Awakening, una edición que es muy especial porque trae tanto la versión, aquí lo vemos, de Nintendo Switch como la de Game Boy original. Todos sabemos que el juego original fue de Game Boy y después hicieron el remake este para Switch, con su aspecto tan colorido y tal, está muy bien. Aquí vemos toda la tracklist por detrás, hay muchísimas canciones pero cabe recalcar que son repetidas la mayoría, solo que aquí vemos un disco 1 de Switch, aquí Nintendo Switch disco 1, Nintendo Switch disco 2, Game Boy disco 1 y Game Boy disco 2. Básicamente vienen a ser las mismas canciones la mayoría, solo que una será en plan bits de la original Game Boy y la otra de Nintendo Switch, ¿no? vamos a proceder a abrirlo con un poco de cuidado, retiramos el plástico y también el OVI ahora, ya sabéis el OVI, me ha quedado pegado un plástico un momento, ya está. Este cartón que recubre el lomo de la caja, donde pone el precio, unos 4.500 yenes. Ahora vemos como viene por detrás, sin el panfleto ese del OVI, aquí vemos la ballena voladora, es graciosa, aquí vienen las dos cajas de serie dentro de un estuche que está muy currado, con los clásicos instrumentos que tienes que recorretar por todo el juego, para completarlo, el lomo aquí con Legend of Zelda Link's Awakening Originals soundtrack, y aquí los tenemos, mira que chulos son, que bonito se ve, las dos carátulas, versión de Nintendo Switch, versión de Game Boy, vamos a abrir, por ejemplo, Nintendo Switch, el arte del disco, pues aquí tendríamos disco 1 con el clásico monte con el huevo gigante, el Tal Tal Hate, y por detrás, no sé si se abre de derecha, izquierda, izquierda, derecha, a ver, no por aquí, el disco 2 de Nintendo Switch, y aquí tenemos el panfleto, bueno, el panfleto, el libreto, vamos a ver que trae, en el tracklist, algo de arte, y poco más y los créditos de los autores, bastante simple, este es el de Nintendo Switch, vistazo más, perfecto, y el de Game Boy, que también es un clasicazo, trae muchos recuerdos de aquella época en la que estamos en el Patriot Colegio con la Game Boy jugando estos juegos, vemos que consiste más o menos en lo mismo, pero en versión retro, y por el otro lado, aquí vemos la Fuente de las Hadas, muy chula, y en blanco y negro también el arte del disco, está increíble, recomendado para todos los fans de Zelda, y en especial de este juego, y del remake, y nada, los dos discos, y aquí tendríamos la banda sonora de Link's Awakening, oficial de Japón, ya que aquí es difícil que las saquen, por no decir imposible, y nada, espero que os haya gustado este próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.